¿Qué está ocurriendo en el área de igualdad del Ayuntamiento de Elche? Hoy hemos asistido al Consejo Municipal de las Mujeres y por la Igualdad de Género y hemos comprobado cómo muchas de las acciones que se venían desarrollando en pro de la igualdad para el municipio, este ayuntamiento quiere o que se arrinconen o que desaparezcan. El Certamen Literario por la Igualdad, un certamen que venía nutriéndose prácticamente de los relatos presentados por parte del alumnado de colegios e institutos, este ayuntamiento ha decidido que los trabajos para este año se presenten entre el 17 de junio y el 30 de agosto, es decir, cuando ya no hay ni colegios ni institutos. Este es el compromiso de la igualdad de este ayuntamiento, este es el compromiso del trabajo por la igualdad del señor Ruz, denunciamos al ayuntamiento y le pedimos que rectifique en cuanto a esta acción que venía nutriéndose prácticamente de relatos presentados por el alumnado de colegios e institutos y que este año no se va a poder desarrollar ese trabajo de trabajar la literatura, de trabajar la igualdad en las aulas porque este gobierno ha decidido que desaparezca esta acción. Así como también denunciamos que el plan de igualdad para la ciudadanía se presente a la ciudadanía, un plan que lleva trabajado y encerrado en un cajón más de un año y un plan que recoge muchísimas acciones para el trabajo de la igualdad con la ciudadanía.